Música Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. Hospital Lago Maggiore, la maternidad más grande de la provincia. Y esta maternidad que atiende unos 5.000 partos por año, tiene 1.000 prematuros por año. Y dicen que es el mejor servicio de neos de todo el país. Una madre, permiso. ¿Ya está? ¿Ahora? Qué linda panza tenés. ¿Hoy nace? Sí, hoy día. ¿Cómo se llama? Noa. Noa. Feliz nacimiento y a la mamá también. Gracias. Así que vamos a conocer el famoso servicio de neonatología del Hospital Lago Maggiore. Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Venimos a neo, nos están esperando. Adelante, Julen. Nos están esperando en segundo caso. Segundo, gracias. Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Buen día. La neonatología del Hospital Lago Maggiore es el mejor servicio de la provincia para recuperar niños prematuros. La clave, capacitación del recurso humano, equipos del primer mundo y un estricto control de la higiene. Buen día. Momento, momento. ¿A dónde va Julián? A neo. Sí, pero así no puede ingresar. ¿Qué toca hacer? Primero tiene que sacarse la campera. ¿La campera? ¿Por qué? Sí, porque tratamos de que ingresen con la menor cantidad de ropa posible y con la que vienen del exterior. Porque tiene gérmenes. Sí, por todo eso. Bueno, gracias. Ahora tiene que... Pero no, momento. Momento, todavía no. Tiene que sacarse el anillo. ¿El anillo también? Sí, el anillo también porque debajo del anillo se junta en gérmenes. Y lavarse las manos. Y yo les voy a enseñar cómo tienen que hacerlo. Primero va a abrir el agua. Se van a mojar las manos. Perfecto. Ahora el segundo dispenser va a poner la mano y va a sacar jabón. Vamos a empezar lavándonos así. Así. Para que nos lavemos entre medio de los dedos. Bueno. Perfecto. Ahora nos lavamos del lado de atrás de las manos. De cada mano. Nos cepillamos y nos lavamos bien las uñas. Dedogón. De esta manera. Una vez que nos hemos lavado las manos, nos mojamos apenas con agua en las manos y nos lavamos hasta los brazos. ¿Sí? ¿Eso es porque mete la mano en la incubadora para que esté todo limpio? Eso sí. Y aparte para cuidar, vamos cuidando a los niños, las cosas que tocamos. ¿Dónde van a próximamente estar los niños también? A ver. Ahora se va a enjuagar pasando las manos por debajo del agua. Exacto. Y ahora se va a secar. Cerramos o con el codo o con la servilleta antes de tirarla. ¿Sí? Saca. No, esa servilleta no. O sea, no. O cerramos antes de tirarla. Saque tres servilletas, ¿sí? No hay problema. Se seca las manos primero, los brazos después. Bueno. Muy bien. Ahora ya podemos ingresar. Gracias. Permiso. Adelante. ¿Por qué están afuera cuando deberían estar adentro? ¿Qué factores determinan que un niño nazca antes de tiempo? Contesta la directora de Neonatología, la doctora Gladys Ferreira. Una de las causas fundamentales de los bebitos que ingresan es la prematurez. Y la prematurez es multicausal. Pero dentro de las razones que nosotros podemos decir es la falta de control prenatal, por ejemplo. Los embarazos en los extremos de la vida, o sea, en los extremos, digamos, de una mamá muy jovencita, las mamás adolescentes, o la mamá que ya tienen más de 35, 36 años, son embarazos por ahí un poquito de alto riesgo. El consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo, cigarrillo, alcohol, drogas, todo esto favorece el parto prematuro. Las infecciones, o sea, la situación social, también tiene que ver con el grado de formación o de educación de la mamá. Porque está relacionado con todo esto, con la falta de escolaridad de la madre, con el nivel nutricional de esta mamá. Por ahí son mamás que tampoco se controlan el número adecuado. Entonces todo esto va a incidir seguro en su embarazo y en el nacimiento prematuro del bebé. Dicen que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Aquí, a través de esta ventana, vemos el equipo del ángel de la guarda. En el próximo informe del mundo del prematuro conoceremos a un ángel que cuenta cuentos y a una enfermera que baja el cielo hasta la incubadora. Almas puras en el camino de los pequeños guerreros.